La historia de ustedes, ah, un empujón al de al lado, o lo miran y le gritan al oído. Bueno, esta canción para todos ellos. Vamos a estar. Dos, tres, catarsis. Dos, tres, catarsis. Dos, tres, catarsis. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que empezar. Que ganas de no verte nunca más. Te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Que ganas de no verte nunca más. Y ser valiente decirte que con él estoy mejor, que me comprende. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar. Pero, que ganas de no verte nunca más. Amén.